Estaría bien, ahora sí, retomar lo que sucedió, o lo que dice la sentencia con base en el expediente, porque esto se hace con base en el expediente, lo que sucedió en ese procedimiento legislativo, ¿no? ¿Cuáles fueron los vicios que se identificaron en su momento para llegar a la conclusión de que era un vicio que generaba la invalidez del decreto, ¿no? Uno es, pues, que se presentan ciertas iniciativas de reforma por parte del presidente de la República, ya había agotado las iniciativas preferentes a las cuales tenía derecho, y, por tanto, una diputada hace suya esa iniciativa y la presenta como propia, digamos. Entonces, luego esa iniciativa no se pasa a comisiones, sí se pasa solo la del presidente, pero la que finalmente se aprueba es la de la diputada, y esa es la que no pasa a comisiones. Todo esto bajo la justificación de, o la idea de pretendida justificación de un trámite de urgencia, que es un trámite que suele estar previsto en los reglamentos de procedimientos legislativos, no solo federales, sino también locales, en los cuales, bajo ciertos supuestos excepcionales, y esto es muy importante recalcarlo, uno puede omitir ciertos pasos del procedimiento legislativo. Pero eso tiene que haber una justificación por parte del órgano legislativo, precisamente para que no se tome como un pretexto para, digamos, avasallar a las minorías. Entonces, esa justificación no la hay, no hay unos hechos que justifiquen que se aplique un procedimiento de urgencia, y por tanto, ese es tal vez el punto medular de la razón de inconstitucionalidad del procedimiento. Luego también, en la Cámara de Senadores, hay algunos ciertos vicios que se identificaron en la sentencia, como que no hubo quórum en las comisiones, y que luego fueron, sesionaron de manera separada, cuando debieron haber sesionado de manera conjunta. Todo esto le lleva a la Suprema Corte, en el caso concreto, a considerar que hay vicios al procedimiento legislativo suficientes. ¿Por qué? Porque la deliberación parlamentaria no se llevó a cabo, y me faltaba uno que ya mencionaste, la falta de conocimiento por parte de las iniciativas, por parte de la oposición. Entonces, todo esto es, pues no tuvimos tiempo de librar, no tuvimos tiempo de discutir, de escucharnos, de razonar, de dar nuestros puntos de vista, y además de conocer lo que se estaba debatiendo. Fíjate que en esto, qué bueno que ya entras al detalle de la sentencia, porque, si te fijas, son cosas que cuando se quieren hacer bien, se pueden hacer bien. Es decir, ¿cuál es el marco de exigencia de la Suprema Corte? ¿Les está elevando muchísimo la exigencia? Pues no, no. Ninguna de estas cuestiones que acabas de mencionar eran irremontables. Tan es así que cotidianamente los procedimientos legislativos siguen el curso normal, siguen el curso normal. Y, si bien es cierto, ha habido experiencias, tú mismo las citabas. Yo recuerdo la ley de seguridad interior, por ejemplo, en la administración federal pasada, la tumbaron al 100 por temas de vicios de procedimiento legislativo. Ha habido otros, digamos, precedentes en el mismo sentido. Pero, al final del día, lo que le está diciendo la Corte al Poder Legislativo es, hagan las cosas bien, hagan las cosas conforme a un procedimiento que ustedes hacen todos los días. Es como decirle a una persona juzgadora, oiga, ponga los fundamentos en su sentencia, tome en cuenta las pruebas, haga una adecuada valoración. ¿Por qué? Porque usted lo hace todos los días, usted sabe hacerlo. No le estamos pidiendo que se convierta en un juez Hércules de Dworkin. No le estamos pidiendo que considere puntos que a nosotros nos parecen importantes, y a usted no, que incorpore agenda ciudadana. No, no, no. No, usted dé el contenido que usted quiera, siempre en respecto al marco constitucional, pero siga los pasos que están establecidos en la legislación, como lo sigue en el 99.9% de cosas que hace el Poder Legislativo. Sí, y sobre todo hacerlo bien también, creo, porque esas reglas, que es seguir el procedimiento, previsto tanto en el 71 y 72, como decía, a su reglamento, protegen ciertos valores. Es decir, no les damos importancia a esas reglas por el solo hecho de que ya lo dijimos y está en la Constitución. Es decir, lo subimos a la Constitución o al reglamento por el hecho de que eso nos da voz a las minorías y a las mayorías, porque nos respeta la igualdad política, el hecho de que tengamos la posibilidad de hablar, porque al final de cuentas quienes están ahí, bien o mal, pues son nuestros representantes, o sea, digamos, de la ciudadanía en general. Entonces, los que están siendo silenciados o no, silenciados o no, pues es la ciudadanía que no tiene la posibilidad de expresarse. Creo que es momento de hacer una primera pausa, Miguel. Si te parece bien, continuamos después del corte. Claro. ¿Te gustaría dominar las técnicas de interpretación en argumentación constitucional? ¿Quieres conocer las claves de la argumentación jurídica? Centro Carbonel diseñó dos opciones para que continúes con tu preparación. Máster en argumentación jurídica con duración de un año y un diplomado en argumentación jurídica que podrás tomar a tu ritmo y a tu tiempo. Centro Carbonel se adapta a ti. Miguel, pues retomando la conversación, estábamos hablando del trámite de urgencia, ¿no? Este vicio fundamental que se encontró en este supuesto particular. ¿Qué puedes decir sobre eso? Mira, a mí me parece que es bueno que lo pusiste a consideración en esta plática porque la idea de justificar que se prescinda de ciertos trámites en virtud de urgencia es bastante peregrina desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque salvo que tengas un transitorio de reforma constitucional que te obligue a legislar en un determinado tiempo. El resto de decisiones en el proceso legislativo se van tomando periodo a periodo de manera consecutiva y la urgencia está en la cabeza de quienes votan o tienen que obedecer cierto mandato político, etc. Pero no hay una urgencia en el mundo real. Algo que sea tangible. Si no se aprueba este periodo, pues se aprobará el próximo periodo. La democracia es uno de esos procedimientos que llaman juegos infinitos. La democracia no termina. Alguien piensa que al terminar un sexenio, terminar la historia, se inauguró un periodo. No es cierto. No es cierto. Claro que hay diferentes orientaciones. Claro que hay gobiernos con diferentes tendencias. Claro que hay prioridades en un gobierno que no estaban en el gobierno anterior. Desde luego. Pero eso no implica que las reglas del juego democrático tengan que ser puestas entre paréntesis o entre comillas en virtud de que alguien tiene una urgencia. Es que a mí me urge que salga la reforma electoral. ¿Por? Si no sale este periodo y sale el siguiente, ¿qué pasa? Y si nos vamos a un proceso electoral con las reglas que ya tenemos, como hemos ido a otros procesos electorales con las nuevas reglas y sabemos que funcionan, ¿cuál es el problema? Entonces, creo que la justificación era muy, muy débil. Y yo también me gustaría, digamos, reflexionar con el auditorio sobre por qué las decisiones democráticas en países como México, con separación de poderes, digamos, con órganos que tienen funciones atribuidas distintas y que se controlan de manera recíproca, se hacen más lento. ¿Cuál era la lógica detrás de esto, no? Y esto, digamos... El sistema bicameral, ¿no? Exactamente. El bicameral y el control judicial y el veto, etcétera. Todos estos mecanismos de control recíproco hacen evidentemente más lenta la toma de decisiones, ¿no? Pero se pensó con una lógica, digamos, desde el constitucionalismo norteamericano, se pensó para que las decisiones pausadas tuvieran mayor reflexión. Es decir, cuando tomamos una decisión inmediato, sin pensar, en caliente, digamos, muchas veces nos podemos equivocar. Y igual nos podemos equivocar a través de un proceso de reflexión. El tema es que reducimos las posibilidades de ese error, ¿no? Entonces, por eso es que hay ciertos procedimientos legislativos que toman su tiempo. Pero, digamos, en las democracias constitucionales, esa es la lógica de las reglas que pausan la discusión, ¿no? Por eso se van a comisiones y por eso es necesario que nos avises con cierto tiempo de anticipación y que nos dé la iniciativa para que podamos saber de lo que vamos a discutir. No es como uno quisiera, tal vez, no es como uno que quiera dar un manotazo en la mesa y decir inmediatamente aprobemos esto porque es urgente. El tema es que la democracia no funciona así. En relación a esto, me acuerdo de una frase de Kelsen en Esencia y Valor de la Democracia que subrayaba precisamente el valor procedimental. Así es. O sea, los procedimientos en sí mismos tienen un valor. Y yo creo que se ve claramente reflejado en lo que tú dices. O sea, el hecho de tener, por ejemplo, alguien podría decir, oye, ¿por qué dos cámaras? Pues si hay un poder legislativo, pues que se reúnan todos, que discutan, que platiquen, y luego que se vote. ¿Por qué hay dos cámaras? ¿Por qué se integran de manera diferente? ¿Por qué alguien diría, tenemos que hacer el gasto en 628 legisladores y no lo podemos dejar en 100 legisladores? Bueno, hay una lógica de valor procedimental también en ello, ¿no? Sin duda. Y otra cosa que me gustaría retomar de lo que dijiste, Miguel, dijiste, la democracia es un juego de infinitos o algo similar. Y me parece muy clara. Y esto también creo que tal vez valga la pena, o si yo lo entiendo bien, si no me corriges, es por qué, digamos, seguimos discutiendo y discutiendo en democracia y por qué las decisiones no se cierran una vez y para siempre, ¿no? Y esto es porque somos falibles y reconocemos que nos podemos equivocar. Entonces sabemos que el día de mañana esa decisión que consideramos ya tomada y vista, pues ante nuevos hechos, nuevas circunstancias, cambios sociales, cambios de la forma en que pensamos como sociedad, etcétera, reabrimos esas discusiones. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque precisamente de eso se trata la democracia, ¿no? De discutir, pues, indefinidamente. Y ahí, fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque también una parte del valor de la preservación de sistemas democráticos que se van, digamos, renovando y que se van nutriendo es que tengas un marco constitucional de referencia. Es decir, a veces se nos olvida, y yo creo que en esta misma sentencia quienes la criticaban se les olvidó una cosa muy importante, que estamos sujetos a un marco constitucional. O sea, decir, sí, habrá gente que sea representante popular, habrá gente que haya votado por ellos sus vecinos. Eso no exime de cumplir esa gran regla del juego que llamamos la Constitución, que también tiene un valor, digamos, de estabilización, un valor de permanencia de reglas del juego, etcétera, que es muy importante. Ahí viene el tema de la rigidez constitucional, ahí viene el tema del proceso de reforma diferenciado del proceso legislativo propiamente dicho, etcétera. Y esto también hay que decirlo. A ver, hay poderes constituidos y hay un poder constituyente que diseña las reglas del juego para todos y hacia adelante. Entonces, también esto me parece importante. Sí, y enfatizar, ¿no? La violación más allá del reglamento estaba también en el 71 y 72 constitucional. Digamos, desde ahí viene la violación al procedimiento legislativo. Pero relacionado también con esto que decías, Miguel, una idea importante, creo yo, es la idea de la cultura de la justificación y esa cultura de la justificación, cómo le llega también o es impuesta al poder legislativo. Es decir, en democracias constitucionales, reguladas por una constitución, y el énfasis creo que está ahí, hay una cultura de cualquier acto de autoridad de que tiene que estar justificada. Y uno podría pensar, pues, ¿a qué se opone esto? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? La posición a esto sería una cultura de la autoridad, en la cual la autoridad se siente o tiene la competencia incluso para tomar ciertas decisiones, pero no te da ninguna razón de por qué lo hace. Y eso es propiamente, pues, una cultura más cercana al autoritarismo y no es una cultura cercana a la democracia. O sea, y además esta distinción no me la inventé yo, es propia de Tien Murenic, quien describió la transición sudafricana, y lo que decía era la lógica de la constitución es imponer, transitar hacia una cultura de la justificación, que incluso se impone al poder legislativo. Porque si no fuera así, yo creo, Roberto, que estaríamos ante una lógica de Estado absolutista. ¿Te acuerdas aquel famoso libro de Perry Anderson que describe el Estado absolutista? Pues lo describe en estos términos. Un ejercicio del poder voluntarista. Oigan, vamos a tomar tal decisión o vamos a implementar tal política pública o vamos a construir tal obra. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ah, caray. ¿Y esto es bueno? ¿Es malo? ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Cuánto nos va a costar? Pues yo creo que un sistema democrático y un pueblo que verdaderamente se sienta llamado a consideración en este tipo de discursos, pues tiene que estar presente. O sea, no es la lógica de voy a gobernar voluntaristamente. No, pues si de ahí venimos. Justamente el constitucionalismo es a lo que se opone, a la lógica absolutista de decir el Estado soy yo. Gracias.